Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mis estimados alumnos de pre-pandemia. Bienvenidos a esta sesión del módulo 6. Y, bueno, la reprogramación de la sesión del día de ayer. Bien recordarán que por cuestiones técnicas del Internet que no, no, de plano, ayer no estuvo de nuestro lado, no pudimos hacer la sesión. Pero bueno, hoy ya podemos y vamos a iniciar con lo que sería nuestra sesión de la semana. Ok. Bienvenidos a este módulo. Ahora, espero que te comprens la guía de la semana. Recuerda que la guía te puede ayudar a hacer tus actividades importantes según las dates y tú tienes la oportunidad de ver a todos los recursos. La participación de la formularía, la actividad integradora 1, la actividad integradora 2. And you can, I recommend that you check the video Introducing Myself and Others. And check, and check the resource. In this case, we have the lesson. The lesson got it some firewalls. If you open, let me, I'm going to, I'm going to stop the recording, the camera, for no I have problems. And remember, you have to check the lesson, getting some firewalls. And you check the other resource, the most tip and additives unpronounce. In guarding and firewalls, you can, you can check that you have information. That you can use different expressions to say, in this case, to get it in the morning, in the afternoon, in the evening, or the night. In this case, we have guarding and firewalls. In this case, we have a, hello, this, conozco las frases para hacerlo directo en inglés. These results can help you to know the phrase you can use to get in. And you can to say goodbye, or say hello, or something like that. Okay, if you give, in this section, you have to give a star. And we have the following expression. In this, we have the conversation, a little conversation, that the people use to get in, in the morning. We have good afternoon, Mr. Y. Good afternoon, Mr. James. How are you? I'm very fine. Thank you for asking, and you, I'm fine. Mr. James, excuse me, I have to go. See you tomorrow. There's no problem, Mr. Y. Goodbye. Okay. We have the conversation, to get in, in the afternoon. And, the other is to get in, saludos in Spanish. Good morning, good afternoon, good evening. Nice to meet you. Nice to meet you is when you meet other people. In this case, nice to meet you to meet, Maria de Lourdes. Nice to meet you to meet Dulce, Erika, Guadalupe, José Luis, Liliana, Marbelin, Marco, Ann, Maria de Lourdes, Marisol, Pilar, Ann, Rossio. De Carmen. Nice to meet you. Soy Roxana. Es que entré en la página de mi hijo, perdón. Ah, okay. Sorry, Roxana. Nice to meet you. Okay. Thank you. No problem. No, no se preocupen. Yo sé que en algunos momentos, y cuando sea así, coméntame para que no comentamos alguna, ahorita que pasemos lista, porque vamos a pasar lista, cuando los mencione nada más escríbame su nombre. Okay. Nice to meet you. Okay. Or, glad to meet you. It's common to use when you meet people the first time. Glad to meet you. Glad to meet you, everybody. Dulce, Erika, Esther. Ah, welcome to start. Guadalupe, José Luis, Liliana, Marbelin, Roxana, Maria de Lourdes, Marisol, Ann, Pilar. Glad to meet you. Okay. Or, place to meet you. This is different ways to get in people. Or, say, nice to meet you, glad to meet you, plus to meet you. Or, farewells. For example, when finish them, when finish the session, I would say, I say, good night, goodbye, have a nice day, or I can introduce the other expression, the other common expression that is, for example, next, see you. See you next, next week. See you next week. Nos vemos la próxima semana. See you next week. Or, see you, maybe you are in a presidential school. You say, see you tomorrow, you say, see you tomorrow, for example. For example, in your family, when you, when you go to the bed, you say, see you tomorrow, hasta mañana. Okay, this is common. This is very common in Mexico, would you say, hasta mañana. Okay, see you tomorrow, and see you next week. Or, when you, when, for example, when you know, when you see the other people, maybe you say, see you until, until Saturday. Nos vemos hasta el sábado. Or, for example, see you until Monday, until Tuesday. Nos vemos hasta el sábado, hasta el lunes, hasta el martes. Okay, good night, Erika Rosales. Okay, good night. Now, this is the phrase that you can help you. Check, check this, these resources. Okay, the other, okay, we have a key, here we have an informed conversation, informal conversation. Now, we have a little conversation that you, is the way that you can ask how the people are today. Okay, we have, it's a conversation between Richard and Melissa. Say, hi, Melissa. Hi, Richard. How are you? I'm fine. Thanks. And you? I'm okay. I'm busy. I have a lot of homework. I have a lot of homework, too. Well, see you later. See you. Okay, this is the other conversation. We have, again, others. This is, this is getting, it's maybe an informal, an informal way that you can to get in people. So, for example, you say, for example, for your friends, or your relatives, relatives, parientes, friends, amigos, hello, hello, hi, hey. In this say, es más informal que hello. Hey. How are you? How are you doing? Some people in the United States say, for example, say this phrase. How are you doing? you say how you doing oh how doing how you doing it is common that you use how doing what happening or you use what's up what's up is what's up sorry is what's up but you say what's up what's up it's gone on what's up like the song is like like the application what's up what's up in this case is what's up you say oh what's up man or what's up this this common is this phrase what's up it's common for 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 people that live in the united states this this is very common what's up okay what's happening what's happening is formal what you say oh what's happening for example you see your neighborhood you say oh maybe your classmates or maybe your co-workers you say what's happening okay what's up is maybe for friends friends or relatives what happens is is more formal what's happening is más formal y el whatsapp y es es el whatsapp es muy informal aquí dice que es muy informal y es como si uno dijera qué onda qué pasa si de cómo estás y de whatsapp qué onda ese es el este en esta cuestión el getting for a wealth bye see you later te veo más tarde o take care take care o take care this is the come to turn to come on but the common is by see you later okay now a this is an a little explanation about the they get it some for a wealth next you have to do the exercise you have to make the exercise okay now okay now here you say hello or you say hello hello in this case you have to complete hello what what is the option de relación a relación que concuerde con el saludo hello hi no and then how are you welcome 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 to the office ok aquí cuál es el que concuerda hello con cuál va a concordar con ala ana where are you doing a mom see you late see you tomorrow it's very it's very nice to meet you manuel how are you es el que podría quedar correcto aquí van a escoger cada uno de ellos ok de aquí no voy a profundizar mucho pero porque ya voy a ir a lo que nos vamos a apoyar para nuestro trabajo de esta semana hay unos recursos que voy a compartir ahorita al final de la sesión pero me gustaría explicárselos cómo vamos a contestarlos pero primero me voy a ir a lo que sería la explicación aquí permítanme tantito porque estaba trabajando en su rotación mi computadora y estaba trabajando a tiempo en mi computadora y no me percaté de esta situación que había dejado que esté una carpeta abierta aquí tantito discúlpenme porque voy a acomodarme bien el micrófono para que se escuche bien disculpenme porque aquí para no andarlo sosteniendo ok no in this model 6 in this week we have to we have to use the verb to be vamos a ocupar en este módulo 6 en esta primera semana lo que sería bueno vamos a ver el verbo to be que es el última clave en esta semana y this topic is very important and you understand es importante que quede clara la explicación del tema voy a irme poco a poco como lo estábamos trabajando el día de ayer y le voy a explicar cómo lo vamos a ocupar now for use the verb to be in this case we have to write we have to use the verb to be the verb to be you have to present in three ways i am are is this is the three ways that you get to present the verb to be in this case i am are and is is the three different ways that present the verb to be el verbo to be se va a presentar de tres maneras en la aunque podemos ponder next the verb así como si Verbo to be in this case she is it is we are & this is the way that you can to use this is the way that you can to you can use the verb to be in the felicitats persona pronouns aquí tenemos el pronombre persona personal соглас El I am siempre va junto You are El he is, el she is El it is, y el we are Y el they are El I es un pronombre personal El I significa yo You significa tú A ustedes, he significa él She significa ella It significa eso We significa nosotros They significa ellos ¿Ok? Ahora, el verbo to be Es el que va a complementar El que nos va a ayudar Aquí tenemos I am 33 years old Dice yo tengo 33 años Ahora, tú tienes 43 años Él tiene o él es 51 años Viejo De hecho es lo que significa Si lo traducimos literalmente Yo estoy 33 años viejo Pero nosotros lo decimos Bueno, nosotros lo traduciríamos en español Yo soy o yo tengo Si tú lo buscas en el traductor Te va a poner half Que es tener Y es una manera en la que yo En algunos momentos me doy cuenta Que están ocupando el traductor Entonces, yo les recomiendo Que no lo ocupen En este caso El I am Siempre va para yo El you are Siempre va para tú O ustedes El he is Es para él es El she is Es para ella es O ella tiene It is Para eso Para objetos Para mascotas Para mascotas Porque en los dos documentos Bueno, en el documento En la presentación de PowerPoint De esta semana Pueden ustedes incluir Como miembro de su familia Su mascota No hay ningún problema We are 44 years old Nosotros somos O tenemos 44 años Y ellos son O ellos tienen 30 años Siempre vamos a ocupar La estructura de I am En su documento En la actividad integradora De currículo en Vite Ahí Van a escribir su edad Entonces yo aquí les recomiendo Que le pongan I am 33 years old Que vayan colocando aquí ¿Ok? Ahora Yo sé que En la parte Del currículo en Vite Viene muy poquito el espacio Pero ustedes pueden contraerlo Pueden reducirlo Hay una manera En la cual escribir Las palabras Reducirlas En este caso El I am Cambia a I am El you are Cambia a you're El he is Cambia a he's El she's Cambia a she's El it is Cambia a it's We are Cambia a we're Y they are Cambia a they're En este caso El verbo to be Y el pronombre personal Que estamos ocupando Al inicio En conjunto Nos permiten Hablar de ocupaciones Que dentro del currículo En Vite Es algo más Que nos va a pedir En este caso Tenemos I am a teacher Soy un maestro You are a chief A chef Tú eres Dije chef Chief Pero es el ratero No Es You are a chef Tú eres un chef Un cocinero He's a painter Él es un pintor She's a doctor Ella es una doctora It's a pet Eso es una mascota We are a soccer player Nosotros somos jugadores de fútbol Y they are students Ellos son estudiantes Entonces El verbo to be Te va a ayudar Para que tú puedas En esta ocasión Contestar De manera Adecuada Lo que sería Tu actividad Del currículo En Vite Aquí viene Dentro de la plataforma Viene el recurso De cómo ocupar I am Y you are Que fue La pequeña explicación Que les di Hace un momento Entonces El día de ayer Se dan cuenta La sesión es diferente Como ahorita Ya me estoy enfocando Más a las actividades Integradoras Por si llegan a tener Alguna duda Pues ya de aquí Espero se resuelvan Todas sus dudas Aquí tenemos Dice Person Subject Pronouns Los Subject Pronouns Son los pronombres Personales Nada más que aquí Le pusieron Subject Pronouns Pero son Personal Pronouns Que sí Quedaría Sería como el otro Sinónimo De Subject Pronouns Personal Pronouns Viene como pronunciarlos Aquí ya nada más Sería que ustedes Los escucharan Ahora aquí Algo que les comentaba El I siempre va Con mayúscula Donde pongas El yo Siempre va Con mayúscula Siempre 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 Va con mayúscula Ahora Yo siempre Les voy a recomendar Que primero Revisen Déjenme regreso Me voy a regresar Acá Y les voy a comentar Que es lo que siempre Les voy a pedir Que revisen Primero Lleven un orden Primero Revisen los recursos Todo lo que dicen Recursos El video La lección En el recurso Como se los comenté Lunes Bueno Como se los compartí Lunes Revisen el recurso Porque ahí Vienen unas preguntas Entonces Ustedes Escuchen Escuchen el audio Y van a ir Aquí en este caso Al final Les voy a poner Bueno Entre el video Les voy a poner Unas preguntas Entonces Chequen lo que les pregunta Y también Tengan cuidado Porque si se equivocan Les va a mover La respuesta Entonces Aquí tengan mucho cuidado Entonces Aquí Vean primero Lo que son las lecciones Todas las lecciones Veanlas primero Aquí dice Singular thing Demonstrative adjectives Estábamos viendo ahorita Este Te voy a pasarme Con estos de acá Describe myself And others Quantified adjectives Que aquí es la tabla Una tabla que viene De cómo ordenar Question Usando words Y Primero Revisen los recursos Todos los recursos Revisen los primeros Ya después Que ya hayan estudiado Que ya hayan repasado Bien Se van A los practice Exercise Primero El de Classmates Después descriptions Y después W-H words Ok De igual manera No se les vaya a olvidar También Realizar las actividades Formativas La una La uno Johnson's family tree Y la actividad formativa Dos Introducing my friend No se les vaya a olvidar Y el cuestionario Socioemocional Estos son ejercicios Que les van a ayudar A repasar Aquí Acuérdate que dan Tres intentos Entonces Yo aquí les pido Que Pues lo vayan Trabajando Y eso Y háganlo Ya que hagan Sus actividades Integradoras Pueden realizarlo O antes de ser posible No habrá ningún problema Acuerden que Sus actividades Integradoras Tienen hasta el domingo Pero por lo regular A veces los domingos Tiene algunos problemas La plataforma Así que ahí tengan Mucho cuidado Bueno En este caso Vámonos A revisar A singular thing Bueno Estábamos revisando Lo del verbo to be Es que aquí viene La explicación De los artículos El infinitivo El an El an Pero entonces Se los voy a explicar Se los voy a explicar Aquí En Usando lo que sería Las En este caso Son los oficios Las ocupaciones Aquí tenemos I am a teacher Ahora Hay artículos O hay palabras Que vamos a ocupar Que podemos decir Uno, una O unos El a Y el an Es alguno de ellos De hecho aquí Voy a Agregar otra diapositiva Y voy a poner Ahí hace Fíjense Esos son Aquí voy a decir Esos son Esos son Unas Sombrillas Aquí estoy diciendo Esas son unas sombrillas Esas que están ahí Es These are Un umbrellas Esas son unas sombrillas Esas que están ahí Esas son Unas sombrillas Ahora Hay palabras En este caso And Que las vamos a ocupar Y son artículos Que te van a decir Uno O unas Las vamos a ocupar Para mencionar Un objeto Un objeto En singular Y un objeto En plural Aquí ¿Cuál es la diferencia? El and Lo vas a ocupar Cuando tu objeto Que vas a describir Tiene Una O inicia Con una vocal La u es una vocal Y el a No puede estar No puede decir There's These are A umbrellas No Estaría mal Lo tendríamos que ocupar El and These are A umbrellas Esas son Unas sombrillas Si quisiéramos decir Eso Es Un hospital Ocuparíamos A A hospital Porque el hospital Empieza con H Empieza con una consonante Ok Acuérdense Las vocales Es la A La La I La O La U Y las consonantes Son las demás palabras Que nos sobran Ok Que es la B La C La D La F La G La H La Y X La W La Z Son las demás Y para esas palabras Vamos a ampliar Siempre El and Cuando ocupamos Plurales Cuando ocupamos Plurales Va a cambiar Vamos a utilizar Som o any Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí en UR voy a regresarme aquí a esta sección, porque sí es importante que les comente lo siguiente. Ah, no, de aquí ya lo terminamos, ¿verdad? Ya revisamos esta parte. Sí, ya revisamos todo porque van los ejercicios. Vámonos a singular thing. Es el uso de los artículos. Ok, dice, a university. Aquí dice, lo que te comentaba, objetos que inician con una U, con una vocal. Aquí, pues aquí les voy a comentar que aquí hay un pequeño detallito, porque aquí debería de ser an university. Entonces, aquí, pues esta la pusieron mal, porque aquí diría an university, no a university. Aquí está bien, porque es a hotel, a table. Aquí sería an uniform, porque empieza con una U. Aquí dice, he's a teacher, él es su maestro. She doesn't own a car, ella no tiene su propio carro. I saw a deer in the zoo. Yo vi un oso en el zoológico. Fíjense. The article 1 is used before singular countable notes with begin bowels sound. Fíjense, voy a darle click acá, para que vean. El artículo 1 es usado antes de los sustantivos singulares contables que empiezan con sonido de vocal. Sonido de vocal es la U, la A, la E. Y aquí fíjense lo que dice, entonces aquí hay un pequeño detallito. El artículo 1 es usado antes de los sustantivos singulares contables que empiezan con sonido de consonante. Entonces aquí voy a reportar que aquí está mal esta parte. Entonces, aquí fíjense, dice, an umbrella, empieza con U, an umbrella, an elephant, empieza con E, an ice cream, an airplane, an honest person. He is an actor, él es un actor. She didn't get an invitation. Ellos no tienen o no consiguieron una invitación. Ahora, cuando son plurales, cambian. Dice, I saw a verse in Yellowstone National Park. Es no correcto. Lo correcto es decir, I saw a verse in Yellowstone Park National Park. Aquí fíjate, te comenta que cuando son plurales, ya no le vas a poner el artículo an. Aquí vas a decir, yo solamente que vi osos. I saw verse. ¿Ok? Entonces, aquí eso sería lo importante. Y aquí nos menciona, dice, a o an significa uno, uno solo, no puedes usar an con sustantivos en plural. Entonces, para volverlos plurales, no vas a ocupar a o an. Ahí tendríamos que ocupar otras palabras que serían samoaini, pero no las colocan. Y yo no los quiero que se compliquen o que se confundan, en este caso, con la explicación. ¿Ok? Siguiente. Dice, para hablar sobre lo que caracteriza a una persona objeto como la profesión o nacionalidad. Aquí vamos a ocupar an. Dice, my father is an architect for a famous company. Mi papá es un arquitecto famoso en una compañía. ¿Ok? Siguiente. ¿Se hay un adjetivo o una combinación de adverbios y adjetivos antes de estos adjetivos? ¡Nueve con un minuto! ¡Ya no llegó! ¡Nueve con un minuto, se lo juro! Usted sabe que yo soy muy honesta. Está cerrado, ya no se puede. ¡Se lo juro! ¡Voy a dejar de ganar! ¡Dios mío! ¡Sinque! ¿De qué? ¿De qué hagas ese número? ¡Nueve con un minuto! Ok, vamos a silenciar. Ya me había espantado. Ok, aquí tenemos. Dice, si hay un adjetivo o una combinación de adverbio y adjetivo antes del sustantivo, ¿an deberá estar empleado con el primer sonido del adjetivo o la combinación adjetivo-adverbio? Aquí, muy sencillo. Si tienes un adjetivo, siempre lo vas a ocupar para hablar de algo en particular. Dice, he is an excellent teacher. Dice, él es un excelente maestro. Aquí estamos hablando que él es un excelente maestro. Estamos hablando, por ejemplo, decir, he is an excellent chef. Él es un excelente chef. Un excelente chef. Estamos ocupando, en este caso, el adjetivo. El adverbio sería really. Dice, yo vi algo realmente hermoso o vi realmente hermosa a la águila en el zoológico. Aquí estamos hablando de una descripción más grande. Entonces, estamos ocupando un adverbio. Aquí no te confundas. Siempre con los adjetivos que serían excellent, big, tall, short, todos esos tipos de adjetivos, puedes ocupar un an o un a. Y en este caso, really, que es un adverbio que se ocupa para nombrar o hablar algo en particular. De hecho, ahorita, en una lectura que les voy a presentar, en una actividad que les voy a compartir, les voy a explicar esa situación. ¿Qué viene ahí? ¿Ok? Ahora, bueno. Seguimos. Ay, espérenme tantito acá. Aquí me confundí. Tenía que darle next. No le dimos next. Ok, aquí es presente perfecto. Presente simple. Ahorita me voy a ir ese tema de presente. Todavía no seguimos con el tema de presente, pero eso es algo que voy a explicarles en un momento más. Esto no nos vamos a saltar. Aquí es el verbo to be en manera simple. El I am, en you are, he, she is. Ok, este me lo voy a... Ah, no, estábamos en qué. En el singular thing, ¿verdad? Aquí, discúlpame, porque aquí sí me gustaría explicarles bien para que no haya ninguna duda. Entonces, aquí, permítanme tantito. Ah, este es el único. Ok, el singular thing es lo único que va aquí. Ok, de aquí me voy a brincar a demonstrative adjectives and pronouns. ¿Qué son los adjetivos? Bueno, los adjetivos, aquí, fíjense. Los demonstrative adjectives. Son palabras que nos van a ayudar para hablar de algo que está cerca y de algo que está lejos. Por ejemplo, si tenemos una botella de agua y la tenemos cerca, siempre vamos a ocupar dis, ok? Dis para un solo objeto. Y des cuando son plurales. Ok, siempre vamos a ocupar esos. Dis cuando el objeto esté aquí cerca de ti. Y des cuando el objeto sea plural y esté cerca. Por ejemplo, dis, dis, glass of water, este vaso de agua. O des, des, esos vasos de agua pero están cerca. That es para algo que está lejos. Por ejemplo, decir, that, that people, that, that child, that child, ese niño, ese niño que está ahí. Ese niño está allá. O por ejemplo, no sé si alcancen a escuchar que están los niños jugando en la calle. Dos, sí, esos niños, dos, dos children. Esos niños que están allá. Ok, entonces, yo aquí, bueno, yo, este, aquí, yo les recomendaría. Por ejemplo, dis y dat son para cosas que son un solo objeto, pero dis es cerca y dat es lejos. Des son objetos que están cerca, que son plurales. Y dos son aquellos que están lejos. Entonces, dis y dat son un solo objeto, pero dis es cerca y dat es lejos. Des es cerca, pero son plurales, son varios. Y dos son lejos y son varios también. Aquí prácticamente podría haber quedado que colocaran una, una, este, una tablita donde pusieran las flechas. Dis que está aquí y dos que están lejos. Ok, bueno, aquí esto es muy importante que lo conozcan porque esto lo pueden emplear en sus descripciones. Lo pueden emplear en sus descripciones de, en este caso, cuando mencionan, ah, ese es mi tío, esa es mi tía, ese es mi sobrino, ese es mi hijo, esa. En la descripción, en la actividad integradora donde ocupamos, ah, esta. This is my great family. Aquí discúlpeme, todavía no me, me aprendo bien los nombres de las actividades. Sé que una es el documento de Word donde viene el currículo en BIT y la otra es donde tienen que presentar a los miembros de su familia. Me acuerdo del contenido, pero no me acuerdo de los nombres. Aquí sí discúlpeme porque en algunos momentos me llegó a confundir en la, en la situación de los nombres. Entonces, estos les pueden ayudar para hacer esta actividad integradora. This is my great family, donde tienen que, pues, ustedes describir a su familia. Antes era un árbol genealógico, ahora ya no, ahora es esto, así nada más. Bueno, seguimos con el tema de describing myself, describing myself and others. Ok, aquí vamos a aprender a cómo describirnos, principalmente de manera física y de manera, este, así describirnos cómo somos. Ok, aquí tenemos. Tenemos, dice, when it's crazy song, when it's possible to refer to the physical appearance of personality. Dice, next, meet David and Elena, identify the man characteristics of each one. Aquí van a escuchar la conversación. Dejen, dejen, dejen aquí reviso algo porque aquí no viene, no viene una parte, que se falta una parte aquí. Ok. Bueno, vamos a escuchar la conversación. Dejen aquí, les dejo de compartir pantalla. Voy a detenerla tantito. Voy a compartirles una pestaña y voy a describirles lo que sería esta parte para que les aparezca y lo escuchen en caso de que no lo hayan escuchado. Ok. Ok. Hello, my name is David González and I'm 35 years old. I'm a mechanic and I'm from Durango. I have curly black hair, a black moustache, I'm big and tall and I wear a blue cap and an orange t-shirt. I'm quiet but friendly. I have a sister, her name is Elena. Elena is 40 years old and she's a gardener. She has curly medium brown hair, she has a pink sweater and green pants. She has glasses and red lips. She is generous and intelligent. Espero ya han alcanzado a escuchar lo que mencionan. Hacen una pequeña descripción de quiénes son. Pero bueno, ahorita te voy a explicar qué cuáles son los adjetivos o cuáles son, en este caso, las palabras que vas a ocupar para hacer la descripción. Ok. Déjenles cambio pantalla completa. Y aquí nos vamos a lo siguiente. Esto les va a ayudar en la actividad integradora número uno. Ok. Estos son muy importantes. Vienen muy poquitos, eso sí. Pero bueno, ahorita aquí les voy a comentar. Para siempre hacer una descripción, vamos a ocupar lo que serían los adjetivos. ¿Qué les son los adjetivos? Son aquellas palabras que nos van a ayudar a ver la principal característica de un objeto. En este caso, vamos a ocupar, por ejemplo, subject. El objeto, nuestro verbo to be. Y siempre vamos a ocupar lo que serían los artículos. El I, el and. Dice Jane is a strong pretty woman. Y aquí, pues, si le doy clic, vamos a escuchar. Dice Jane is a strong pretty woman. La pronunción es diferente, pero no se preocupen. Ustedes traten de pronunciar lo más cercano que se pueda. Ok. Entonces, en este caso dice George is an eight of young man. Ok. Y ahora, ¿qué vas a ocupar? Bueno, aquí vas a utilizar lo que serían los adjetivos. Aquí hay algunos adjetivos. Por ejemplo, attractive, young, short, thing, selfish, funny, joyful, and upset. Aquí, el attractive o el young, lo van a ocupar para hacer una descripción general. Que tú digas, ay, soy atractivo, soy joven o soy atractiva. Short, acerca del cuerpo, si somos bajitos. Thing, delgado. Personalidad, selfish, funny. Feelings, sentimientos, joyful, or upset. Si somos algo alegres o que nos molestamos, que nos enfadamos muy rápido. Ok. Ahora, aquí, este tema, donde vamos a ocupar los adjetivos, podemos ocupar lo que sería, en este caso, esta tabla, que son los quantifiers. ¿Qué son los quantifiers? Bueno, el quantifier son palabras que vamos a ir agregando dependiendo de la descripción que queramos ocupar. Pero para esto necesitamos aprendernos y saber el orden correcto, en este caso, de las palabras. Aquí sería, la primera va tu opinión, o en este caso, el uso de un adjetivo, en el cual sea algo en general. Beautiful, que es hermoso, o ugly, que es bonito. El tamaño, después va el tamaño, big, short, small, medium, la edad si la tiene, el color brown, y después el objeto. Color café, ahora, tú vas a decir, ¿cómo, maestro? Bueno, bien sencillo. Aquí me voy a ir a la diapositiva. Y vamos a describir. Aquí vamos a, voy a buscarles, rapidito. Vamos a buscarles, ya tenía aquí la imagen de la manzana. Déjenme aquí donde la voy a poner, porque... Porque, a ver, a ver, acá está la imagen. La imagen es... A ver, aquí del dispositivo. Voy a buscarle una imagen donde venga algo... Bueno, ya la tenía aquí lista, pero no sé si me acuerdo dónde la dejé. Permítanme tantito. Ok, aquí tantito. Ah, no está la de la manzana. Bueno, vamos a describir el carro. Aquí a este vamos a describirlo. A ver si uno nos pone. Ok, vamos a esperar tantito. Aquí está. Ok, ahora. Aquí tenemos un carro de color rojo. Lo voy a poner acá de este lado. ¿Para qué? Para que ahorita me permita... Aquí... Poner mi cuadro de texto. Y lo vamos a describir. Ocupando la tabla. ¿Cómo sería? Ahora, el carro, ¿cómo lo ven? ¿Bonito o feo? En este caso, pues vamos a ponerle bonito. Pero vamos a iniciar con una... Vamos a poner beautiful. Beautiful. Un bonito. Y vamos a ponerle... Tamaño. Aquí, pues... En este caso, aunque estamos ocupando aquí el... El dibujito del rayo McQueen, pues es grande. A beautiful. Big. Es grande. Y vamos a ponerle... Aquí, pues se ve nuevo. Nuevo. Vamos a ponerle new. A beautiful big new. Es nuevo. Y vamos a ponerle... ¿De qué color es? Pues su color en particular del rayo McQueen, que es rojo. A beautiful red. Big new red. Y... ¿Qué es? Pues es un... Carro. Carro. A car. Y sería... A beautiful big new red car. Ahora, ¿qué pasa si no habláramos de que es bonito? Y que dijéramos que solamente es un carro grande. A big new red car. Si te das cuenta, podemos quitarle palabras. A big new red car. Si solamente quisiéramos decir que es un carro rojo, pondríamos... A red car. A red car. Y si es muy importante que nos aprendamos el orden. Que primero va la opinión. El tamaño. La edad. Fíjense, no pusimos la edad. Pero... Podríamos ponerla. Podríamos poner... Que el carro tiene a lo mejor unos 15 años. ¿Ok? Entonces, podríamos haber colocado la edad en el lugar correspondiente. Que si bien en el lugar 3. Yo aquí lo que les recomendaría sería ir viendo algunos objetos. Ir escribiendo a lo mejor en una hoja de papel. Ir escribiendo unas oraciones. Identificando algunos objetos como lo hicimos ahorita. Pusimos que era hermoso. Que es grande. Que es nuevo. Que es de color rojo. Y es un carro. Y puedes tomar de ejemplo esto que te voy a dejar. Porque de hecho ahorita voy a dejarte. Voy a dejarte en la... En la... En la diapositiva. Voy a dejarte en la... En la plataforma, perdón. Voy a dejarte lo que sería esta diapositiva. De hecho, no la he compartido porque quería realizarla con ustedes. Y que vieran cómo empezábamos a realizarla. ¿Ok? Ahora. Hay algunos... Aspectos que yo considero que son importantes y que debemos de tener. En este caso sería el vocabulario respecto a la forma del cabello. Para que en este caso pongamos cuál sería la descripción de cómo sería nuestro cabello. ¿Ok? Entonces aquí nada más permítanme porque voy a... Busca... Busca... Bueno, voy a ahorita... Déjame tantito de tiempo. Voy a este... Voy a seguir con lo que tengo y ahorita les voy a buscar eso de allá. ¿Ok? Para no atrasarnos más. ¿Ok? Ahora. Esto... Esta información te va a ayudar muchísimo para que tú puedas completar tu trabajo. ¿Ok? Ahora. Voy a explicar el tema del presente simple. Yo sé que es mucha información y la hora que... El tiempo que tomemos, pues sí va a ser muy importante para que ustedes, en este caso, pues, puedan... Este, realizar su trabajo de manera correcta. El presente simple. Bueno, el presente simple es algo que vamos a ocupar en esta semana. Y lo vamos a ocupar cuando hagamos, en este caso, una pequeña... En este caso, cuando lo ocupemos en la actividad integradora 1. Cuando mencionemos el nombre de las calles. De hecho, ahorita les voy a ayudar también en esa cuestión. Entonces, el presente simple es un tiempo que vamos a ocupar para hablar de lo que serían rutinas. ¿Ok? O una pequeña descripción de algo que hagas. Por ejemplo, yo juego fútbol. Y lo podrías ocupar cuando me hagas tu descripción. Para que me digas, ah, pues yo juego fútbol o yo hago tal situación. ¿Ok? Bueno. Entonces, en este caso, el presente simple cumple unas reglas. Que sería tu pronombre personal, tu verbo, los verbos, en este caso, el verbo play, el verbo run, el verbo plays. Ahora, aquí en tercera persona, que es el o ella, los verbos llevan una S. Siempre esos verbos van a llevar una S. Y, en este caso, van a llevar una S. Porque cuando los ocupamos en negativo o en pregunta, que los vamos a ocupar para la siguiente semana. Los vamos a ir ocupando para las siguientes semanas. Para que no se te haga tan complicado decir, ¿dónde sale eso? Bueno, aquí ya te voy a ir dando un extra de dónde va a ir saliendo la información. De hecho, dentro de tu descripción, puedes ponerme, yo vivo en una ciudad, a la India City. Para que tengas, más que nada, información para completar esa parte, aparte de la descripción. ¿Ok? Entonces, aquí dice, we sleep in the night, nosotros dormimos en la noche. They sleep in the city. Presente simple es bastante sencillo. Necesitas solamente tu pronombre personal y tu verbo en su forma normal. El verbo, como lo encontramos, siempre en una lista de verbos. ¿Ok? Bueno. Ahora, hay unos adjetivos, y aquí sí me voy a detener un poquito, que estos son muy importantes, que los conozcamos. Y estos te van a ayudar muchísimo para que tú puedas, en esta ocasión, hacer uso correcto de ellos. Ok, a ver, aquí permítanme tantito, porque me faltó, aquí permítanme tantito, es que, espérenme, me voy a regresar acá. Ah, es que esto fue lo que me faltó aquí, entrar. Sí, porque me acuerdo muy bien que venía esa pequeña parte, a la sociedad, ahí viene. Acá viene el verbo to be, me faltó este, el verbo half. Ok. Ahora, es que esto es lo que me faltaba, esto era lo que me faltaba comentarles. Aquí, nada más a ustedes, les están colocando esta parte, para hacer la descripción de tener. Por ejemplo, mirad, aquí dice, My mother has long curly brown hair. Me mantiene el cabello largo, corto y café. Voy a copiar este. Y, fíjense, me voy para acá. Voy a ir aquí a la descripción de donde está el carrito. Me voy a ir acá a esta parte. Y voy a copiarlo. Si te das cuenta, estoy ocupando la regla. Largo, curly, que es como rizadito. Brown hair, cabello, café. Entonces, ahora, aquí lo importante, y aquí en esta situación, me gustaría comentarles lo siguiente. Para decir que alguien tiene, por ejemplo, vamos a poner, My father, mi papá. Mi papá tiene. Has es algo que vamos a ocupar para hablar de tener. Pero aquí, de hecho, también, por eso estaba explicándoles presente, porque quiero que sepan o se den cuenta de dónde sale Has. Bueno, el verbo original de tener es Have. Have es el verbo original. Pero, ¿qué pasa cuando ocupamos terceras personas? Siempre vamos a ocupar Has. Por eso, aquí en presente, viene He plays. Este S, esta S, indica que está en presente. Esta S significa que estás ocupando lo que sería Have y Has. Ahora, dice, My mother has long, curly, brown hair. Curly, Curly significa rizado. ¿Pero qué pasa si tu papá tiene cabello corto? Ah, pues vas a poner, mi papá tiene short, y no lo tiene rizado, lo tiene liso. Ah, pues vamos a poner, en este caso, en este caso vamos a ponerle que su cabello es liso. Y vamos a poner, que es strike, father has short, strike, vamos a ponerle brown, que es de color café, y vamos a ponerle hair. Mi papá tiene el cabello corto, short, corto, liso, lacio, sería creo que la palabra correcta, lacio, lacio, no tiene lacio, lo tiene, lo tiene lacio, que es strike, brown hair. ¿Ok? Ahora, para decir que yo tengo, por ejemplo, vamos a poner, I have, yo tengo, y vamos a poner, yo tengo, medium, el cabello mediano, a medium, vamos a ponerle, pues sí, straight, porque lo tengo liso, straight, brown, y le voy a poner hair, medium. yo tengo, tengo mi cabello mediano, corto, y café, y al final, va el cabello. Ahora, también puedes poner la descripción de los ojos, por ejemplo, I have a, small, vamos a ponerle small, no le vamos a poner, si es, los ojos son redonditos, pero vamos a ponerle a small, y el color, vamos a poner, vamos a ponerle dark brown, que sería café oscuro, y vamos a ponerle eyes, ojos, siguiente, I have a, vamos a ponerle big, unos grandes, y brown, brown eyes, disculpenme, aquí ya me confundí, aquí tenemos, I have a drink, a big brown eyes, y tenemos los ojos, los grandes ojos cafeses, ok, sería más que nada para la descripción, ok, y siempre van a ocupar lo que sería, have y has, y has, ¿de dónde sale? bueno, has, es la otra manera de escribir, en este caso, have o has, nada más que yo les quería, aquí comentar, que presente, ocupa ese, y de ahí sale, ese, ese, aquí en esta parte, ok, para que no haya ninguna duda, ok, de ahí, de aquí de lo que llevamos, alguna duda, que sí es bastante información, así ahora sí es bastante información, ok, igual viene el ver to be, ahora, aquí, ¿qué pasa cuando hablamos de objetos? dice, I have a red car, dice, yo tengo un carro rojo, pero vas a ocupar unas palabras, que en este caso son los possessive adjectives, que te van a servir para decir, qué objetos son tuyos, para decir qué objeto es tuyo, dices my, para decir qué objetos son de ellos, de nosotros, dices our, para decir qué cosa es de él, vas a ocupar his, para ocupar qué cosa es de ella, que aquí no viene, es her, y para ocupar qué cosas son de las demás personas, aquí, bueno, aquí sí viene, pero viene la otra diapositiva, aquí hubiera estado bien que lo hubieran puesto junto, aquí dice my, por ejemplo, cuando dices, I love my mom, yo amo a mi mamá, I take care of my cat, yo cuido a mi gato, you love your sister, tú amas a tu hermana, you sing, you sing, you sing your favorite song, perfect, tú cantas tu canción favorita, perfect, el my, el you, el his, el her, y el it, el lower, el you y el dier, lo van a ocupar, para hablar de cosas que son, tuyas, de él, de ella, de eso, nuestros, tuyos, y de ellos, aquí, por ejemplo, esto lo puedes ocupar, tanto, para la actividad integradora, de curriculum vitae, and this is my family, puedes ocupar cualquiera de los dos, ¿por qué? porque en la descripción puedes poner, this is my brother, él es mi hermano, he is, o his, his name is, su nombre de él, es Braulio, his, su, su, por ejemplo, this is my sister, ella es mi hermana, her name is, su nombre es Sandra, ¿ok? entonces, ahorita les voy a poner también aquí un ejemplo, de cómo podemos ocupar esta parte, ¿ok? entonces, ya vamos a concluir, no se preocupen, y vámonos con los W words, ¿qué son los W words? bueno, aquí, fíjense, me voy a ir a la diapositiva, y aquí después de presente perfecto, bueno, presente perfecto, presente simple, se los voy a dejar al final, aquí les voy a explicar, cuáles serían en este caso, el my, por ejemplo, el my, ¿para qué lo vas a ocupar? para my name, my name is Juan, para eso ocuparíamos el my, el your, your name is, a ver, voy a escoger a alguien de aquí, del meet, su nombre es, a ver, a ver aquí, por ejemplo, su nombre es, su nombre es, dulce, su nombre de, de, de usted, es dulce, bueno, aquí gramaticalmente, tendríamos que poner Liz, porque estamos hablando de ella, aquí voy a poner, her name, her name is, vamos a ocupar, vamos a ver, cuál vamos a ocupar para her, entonces, aquí, aquí, her es para ella, entonces, sería, her name is, Guadalupe, aquí sería, el her es siempre para mujer, su nombre es Guadalupe, his name is, su nombre de él, es, Aarón, vamos a poner, pues sí, vamos a poner Aarón, Aarón, su nombre es Aarón, por ejemplo, its name, este lo puedes ocupar para la mascota, su nombre de él, es, o su nombre del perrito, o la perrita, es, este, Sparky, ¿no? Es chispita, Sparky, Our Dog, Our Dog, nuestro perro, es, a, 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 Vulcarry, Vulcarry, nuestro perro es un Vulcarry, per, 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 sus, 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 sus perros, son, agresivos, agresivos, los de ellos son agresivos, their dogs are agresivos, Aquí sería, para ampliar, perdón, para ampliar, lo que sería, los possessive adjectives, aquí sería para ampliar los possessive adjectives, serían estos, possessive adjectives, sería para ampliarlos, para ampliar los possessive adjectives, my name, your name, her name, his name, its, our dare, ok, eso sería, la manera, en la que vamos a ocupar, lo que serían, los possessive adjectives, de hecho, ahorita, en el double word, se van a dar cuenta, que hay partes, que vienen de la actividad, de currículum, BTE, ok, entonces aquí, vamos a revisarlo de nuevo, ya tenemos, los adjetivos, que es el my, el your, lo que les comentaba, hace un momento, el her, que es ella, el his, que es el, el lower, el your, y el there, y, continuamos, con lo que sería, ay, aquí permítanme, porque, los adjetivos positivos, ok, que es lo mismo, que viene, en la anterior, en el anterior recurso, pero aquí ya vienen en español, entonces, estos son los que vamos a ocupar, los posesivos adjetivos, estos te van a ayudar, para la actividad integradora, de, this is my family, donde haces la presentación, de powerpoint, ok, bueno, ahora, vámonos ya con lo último, lo último, que vamos a trabajar, los question words, los question words, son palabras, que vamos a ocupar, o que se inician, que se ocupan, al inicio, de las frases, por ejemplo, el W, word what, what is your name, cuál es tu nombre, where are you from, de dónde eres, when is yours, cuándo naciste, what is your occupation, cuál es tu ocupación, aquí en la conversación, pues, tenemos, algunos de ellos, que se están empleando, y estos, el what, el where, el when, lo vamos a ocupar, para hablar, la información, en específica, por ejemplo, aquí dice, what is your name, Guten Kuhner, when is your birthday, June de, el 13 de junio, aquí estaría mal, porque aquí el de no va, sería June 13, where are you from, aquí lo correcto, sería, I'm Germany, porque soy de, de, de Germania, de dónde eres, where are you from, I'm from Germany, are you married, no, I am single, what is your occupation, a computer programmer, ok, aquí se dan cuenta, es lo que está, aquí, ocupando, ok, de hecho, algunas de estas, son las que vamos a ocupar, en, el, en el transcurso, del, del módulo, de hecho, algunas de estas, traten de, de aquí, yo les aconsejo, que traten de ver, cómo es la estructura, porque cada una va a preguntar, información en específico, ok, bueno, ahora sí, vámonos con lo padre, con lo que, vamos a trabajar, durante las tres semanas, y que yo considero, que es lo más importante, aquí, vas a presentarte, aquí, vas a presentar, vas a describirte, a ti mismo, a otras personas, solicitar información, sobre tu familia, y las personas que conoces, yo ayer hice una pequeña participación, si a alguno de ustedes, me gusta hacer preguntas, no hay problema, yo puedo contestarles, ok, que es lo importante, del foro de clase, que emplees de manera adecuada, lo que sería, este, la gramática, que no tengas, errores, en cuestiones gramaticales, algunos, no les comenté, y les puse, que no ocupen half, porque half, este tener, y no, aquí lo importante, poner, y ocupar, de manera adecuada, lo que sería, el idioma, aquí su compañera, una de sus compañeras, nos puso, el link del grupo, está bien, bueno, aquí no, no, no debería de estar, yo lo coloqué, allá de manera correcta, en lo que fue, la sesión, y, en la, en el foro social, acuérdense que hay un foro social, entonces, aquí voy a revisar, que esté bien escrito, que esté bien escrito, su presentación, pero, aquí, tengan mucho cuidado, nada más, en esa cuestión, yo les voy a regresar, algunas preguntas, te voy a preguntar, ustedes igual, yo hice mi participación, me pueden preguntar, ok, bueno, vamos con la, integradora, uno, currículo, invité, esta, esta, aquí en esta actividad, sé que me voy a llevar, como unos 10 minutos, y, este, pero bueno, aquí, vas a escribir, información acerca de ti, no te me vayas a confundir, ok, aquí rápido voy a explicar, para que no, no nos tardemos tanto, sale, porque prácticamente, pues, todo ya quedó, ya quedó, pues, descrito, bien, bien, yo presiento que bien, no sé ustedes, este, si, si quedó clara la información, bueno, aquí puedes colocar tu foto, de preferencia, coloca tu foto de tu, la que subiste, last name, que es el last name, tus apellidos, first name, tu primer nombre, si no tienes otro nombre, si tienes un nombre, aquí llénalo, si tienes dos nombres como yo, yo me llamo Juan Guillermo, pues aquí, pues, va, va colocado su otro nombre, ok, su address, su street, ahora, cuando son calles privadas, vas a ponerle, ay Dios mío, vas a ponerle prepaid, discúlpeme, porque tengo que, no me acuerdo que siempre tengo que habilitar, siempre vas a ponerle private, si es privada, ponle private, ahora, voy a comentarles algo, cuando son nombres de calle, que tengan nombres de personas, nombres de fruta, bueno, los nombres de la calle, no tienen traducción, si viven en girasoles, no me la vayan a traducir, no me pongan girasoles, no lo busquen, y no me vayan a, a, a poner, como se los pone el traductor, póngale privada, por ejemplo, privada de girasoles, una privada, y girasoles, privada de girasoles, private girasoles, si viven en un callejón, en un callejón, van a ponerle, jali, o ale, cualquiera de los dos, jali o ale, en este caso sería ale, por ejemplo, esos si viven en una privada, bueno, que posiblemente sería como cerrada, ale y girasoles, cerrada de girasoles, si viven en la calle, ah, pues, girasoles, por ejemplo, girasoles street, girasoles street, girasoles alley, sería la, la cerrada, girasoles street, la calle girasoles, número, póngame nada más el número, ciudad, su ciudad, donde son, la ciudad, por ejemplo, las personas que vivimos en el Estado de México, nuestra ciudad, cuál es, sería como, en este caso, la colonia, doctor Jorge Jiménez Cantú, la presa, este, no sé, el nombre de su ciudad, el Estado, Oclanepantla, sería el municipio, este, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, el Estado, Estado de qué, State, aquí sería, State of México, Estéreo Oaxaca, Estéreo Oaxacalientes, el código postal, escriban solo el código postal, Telephone Number, escriban su número telefónico, si no quieren poner el real, no hay problema, Email, su email, escriban el email, aquí en Nationality, siempre en Nationality, van a ocupar el verbo to be, y van a poner, I am, pueden escribirlo, así en, completo, o pueden cortarlo, y van a poner, Mexican, I am Mexican, you age, aquí en la edad, no vayan a poner solo el número, pongan, I am, y la edad que tienen, here's all, occupation, que son, en mi caso, I am a teacher, I am a teacher, ay, discúlpenme, porque aquí mi computadora, me está jugando una, una mala, I'm a teacher, por ejemplo, a lo que se dediquen, no importa, I'm a teacher, I'm a co-worker, I'm a cashier, I'm a, I'm a vacary, no importa, la ocupación, ustedes pónganla, pero de preferencia, póngale a I am, a teacher, birthday, el día que nacieron, empiecen siempre con el mes, en este caso, January, January, 28, T-E-H, y, solo el día de su nacimiento, el día del cumpleaños, no, el día del nacimiento, o sea, van a ponerle, 1987, ok, el 28 de, enero de 1987, ok, ahora aquí, fíjense, van a describirse, en dos líneas, lo mejor de su personalidad, como son, ok, como son, van a describirse, personalmente, como son, si son inteligentes, atractivos, amigables, divertidos, delgados, gorditos, y, si somos, bueno, chubis, también, mencioné que son gorditos, pero, con cariñitas, estamos hablando con cariño, chubis, I am chubis, yo tan chudito, y gordito, chubis, short thing, I am pronounced, medium, curly hair, and small munch, ok, ahora, si ustedes quieren integrar, algo más, por ejemplo, de la nariz, que su nariz es, pequeña, grande, la boca, igual, solamente sería, en este caso, buscar, y en este caso, la parte de lo que sería, boca, y poner el sustantivo pequeño, por ejemplo, small munch, pequeña boca, big munch, gran boca, este, medium munch, boca mediana, ok, aquí, más que nada, es hacer uso, de lo que serían, los adjetivos, ok, y, ahora, aquí, vas a escribir, las características, de, de tu casa, y vas a tomar esto, como referencia, dice, mi casa es, naranja, con puertas, cafeces, y tiene, un gran árbol, yo aquí, lo que te voy a recomendar, es, que trates de poner, como es tu casa, mi casa es grande, puede, yo aquí te recomiendo, que te vayas, y ocupes la estructura, que estamos poniendo aquí, mi casa es, grande, tiene tantos cuartos, tiene tres cuartos, tiene tal, tiene tal, tiene tal, tiene tal, ocúpame, hub, ocúpame, has, puedes ponerle, de qué color es, cuántas cuartos tiene, cuántos cuartos hay, ocúpame, has, más adelante, vamos a ocupar, lo que sería, derisiderar, pero eso no lo ocupes ahorita, ocúpame nada más, has, ok, y, grabarte, aquí, pues te tienes que grabar, en un determinado tiempo, respétame ese tiempo, no te me vayas más del tiempo, yo sé que a lo mejor, es muy complicado, pero si se te complica, yo les compartí mi número telefónico, por, por, en el mensaje de bienvenida, ahí, te invito, a que lo busques, y, con mucho gusto, yo, este, puedo apoyarte, en cualquier situación, que tú necesites, algunos de ustedes, ya acercaron conmigo, y eso me da, mucho gusto, que se hayan acercado, a, a compartir, algunas situaciones, no hay ningún, no hay ningún problema, ok, ahora, vamos con lo siguiente, ya, para terminar, porque ya nos alargamos, aquí un poquito, una hora y media, ya vamos acá, bueno, aquí, bueno, aquí vas a anotar, y vas a escribir este título, This is Anas Family, lo único que van a cambiar aquí, va a ser su nombre, van a poner, este, lo que sería, el nombre de, de ustedes, yo aquí lo que les recomiendo, antes de que no les vaya a pasar, lo que me pasó a mí, que se borró, bueno, voy a ponerle, This is, Lleva la S, ¿por qué lleva la S? Porque es un posesivo, This is Juan Family, this is mi familia, van a pegar su fotito, y aquí, en los espacios que tienen, van a poner su fotografía, y van a describir, quiénes son, las personas que integran la foto, si no tienen fotografías de ustedes, por alguna cuestión, bueno, ustedes sabrán si no la colocan, no hay ningún problema, pueden sacar imágenes de internet, y ir describiendo, a lo mejor ocuparse de la información, de sus familiares, pero ir describiendo, aquí lo importante, es que ustedes aprendan a describir, y usar el verbo to be, ¿qué es lo que van a poner? Bueno, pues van a hacer una descripción, de la edad que tienen, bueno, sus familiares, la edad, váyanse con el nombre, la edad, qué son, su hermana, su tía, sus hijos, su hija, su nieto, como ustedes quieran, y, pueden poner al final, alguna descripción, ella tiene unos grandes ojos, o ella tiene un bonito cabello, o su cabello es tal, tal, y tal, aquí lo importante, es describir, y aquí puedes ocupar, el this, el that, el hair, el his, y puedes ocupar, todo lo que tú necesites, ok, aquí les voy a comentar, lo siguiente, más que nada, ahorita, por la premora del tiempo, este, voy a, a retomarles, en esta actividad, no, porque esta actividad, no correspondería, pero, si les voy a compartir, una actividad, de cómo ocupar, de manera correcta, el verbo, to be, ok, entonces aquí, fíjense, voy a compartir, esta, esto lo voy a colocar, ahorita, que termine la sesión, ¿cómo ocupar, de manera correcta, el IAM, el IAM, el IAM, el R, bueno, aquí puedes ocupar, la diapositiva, que yo les compartí, estos son, archivos, y, bueno, fichas, que son autocalificables, tú te vas, aquí vas, vamos a contestar algunas, el day, va siempre con R, el I, va con I, el I, va con I, el I, va con I, my brother, es el, va con I, estas fichas, son autocalificables, bueno, no son autocalificables, no se califican solas, ustedes tienen que darle aquí, para que lo califiquen, pero, ¿cuál es la, la, la cuestión de aquí? Ustedes contestan, aquí solamente es completar, usando el R, el I, el IAM, y los demás, y, le van a dar clic aquí, en terminado, le van a dar clic aquí, en comprobar mis respuestas, y, les va a calificar, lo que ustedes ya contestaron, aquí, IAM, IS, 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 y les pone la calificación, y les pone un 3, pero, ¿cuál es la ventaja? Que puedes recargarlo, y puedes volver, a realizar la actividad, yo les voy a compartir, una de IAM, IAM, les voy a compartir, también, una de occupations, se las voy a mostrar rápido, y la, la dinámica es la misma, tú entras, contestas, le das clic en terminado, le das clic en comprobar tus respuestas, y, aquí, por ejemplo, dice, what is her job, cuál es su trabajo, ella qué hace, cuál es su trabajo, y acá abajo viene, dónde, qué escogerla, ella qué es, ah, pues es un estilista, vamos a escoger, dónde está la de estilista, ok, entonces, ella es un estilista, ella corta cabello, ella qué es, ok, aquí dice, qué, qué es su trabajo, qué es, qué hace en su trabajo, ah, pues ella corta cabello, ah, no sé, acá, qué hace ella en su, en su trabajo, qué es, ah, pues ella es una, este, she's a hairdresser, dónde trabaja, she works in a beauty salon, if you check, si revisan, entonces dice, what is his job, a qué se dedica, de qué es su trabajo, de qué es su trabajo, dónde, y qué es lo que hace, y aquí van a ir escogiendo, ok, cada uno de ellos, por ejemplo, what is his job, he's a waiter, es un mesero, dónde trabaja, he works in a restaurant, qué hace en su trabajo, he's a hairdresser, ok, aquí van a ir con uno de ellos, van a darle clic aquí en terminado, y, le van a dar clic aquí en comprobar respuestas, y, se dieron cuenta, ya nos puso, las, la calificación, nos puso cinco, que lo quiero volver a hacer, me equivoqué, ah, pues le doy a recargar, lo recargo, y otra vez, vuelvo a contestar de nuevo, ok, les voy a compartir estos, de hecho, ya los tenía listos hace un ratito, pero, no los he cargado, porque estuve también, haciendo otras labores, y, y este, de Bart Simpson no se los voy a compartir, porque es una lectura muy amplia, y, pues, aquí más que nada, lo importante es que ustedes sepan, y aprendan a ocupar lo que sería, el verbo to be, y la jam, aquí, prácticamente, es, completar, la conversación, aquí es usando el diesel dose, aquí van a poner, van a escuchar la conversación, y van a escuchar, aquí, lo importante de esta parte, es que este ejercicio, les va a ayudar a desarrollar el listening, que ustedes puedan escuchar, que ustedes puedan escuchar la conversación, ok, entonces, en este caso, dice, mamá, mira, this, great, van a ir ustedes escuchando la conversación, ok, ok, van a ir escogiendo la, la parte de la conversación, en la segunda parte, dice, la conversación, otra vez, y escoge la opción correcta, cuál sería aquí, la opción correcta, de esta parte, ok, van a ir escogiendo, cuál sería la, la parte correcta, después, aquí, en esta parte, van a escoger, el adjetivo, que se completa la conversación, con this, that, this, those, y el adjetivo, con tú, también puedes ocupar el tú, aquí vas a escoger, si menciona this, menciona those, y vas a ir escogiendo, cada uno de ellos, de igual manera, le vas a dar clic aquí, en terminado, y, vas a, a calificarte, ok, mis estimados, bueno, en este momento, tengo aquí abierto, lo que sería, el chat, simplemente voy a, a descargar mi lista, voy a darle aquí, en descargar, y, bueno, nadie se ha retirado, así que, este, no habría ningún problema, ok, bueno, ya nos descargó, nos ha descargado la lista, ya nos descargó la lista, ok, en esta ocasión, tuvimos aquí, en la sesión del día de hoy, Alexandra Carmona, Esther García, Guadalupe Figueroa, Liliana, ay, nos abrió la diapositiva de PowerPoint, Liliana Chavero Sánchez, Lisette Sánchez Acosta, también tuvimos, a, a Marbelín Salas, aquí tuvimos también a Roxana, Marisol Roldán, María de Lourdes, Pilar Durán, Dulce Valle, Erika Rosales, y Rocío del Carmen Vallejo, Valdivia, ok, bueno, en este caso, profe, perdón, Alexandra Carmona, también es Liliana, es que estoy en el teléfono, y estaba en la, en la tablet, ok, ok, perfecto, ok, perfecto, entonces, este, pues de mi parte, sería todo, no sé si alguien tenga alguna duda, este, si alguno de ustedes ya me entregó sus actividades, a más tardar hoy, y a más tardar mañana, ya quedarían calificadas sus actividades de esta semana, ok, después de tener la grabación, y bueno, vamos a ir, vamos, vamos, vamos.